hola a todos bienvenidos a otro vídeo yo soy gordito picker en este vídeo compre muchas cositas pero son muchas cosas repetidas o a lo mejor este vídeo va a estar cortito como unos cuatro o cinco minutos pero no son muchas cosas pero como te digo son cosas repetidas a menos de una categoría no mucho mucho repetido pero como siempre esto todo lo compré en walmart dale tree y nomás un artículo compran hb y pues todos son cosas que no cuestan mucho dinero para poder estar empezando tu negocio para estar vendiendo en internet como el mercado ebay amazon facebook market please pero vamos a comenzar con el primer artículo y este artículo lo encontré en walmart de cuatro dólares pero no sé si se vende rápido no sé pero pues no me lo agarre para ver qué onda este es el 4 cats and dogs costó cuatro dólares en walmart y se está yendo por 12 15 dólares internet y por no sé si se vaya a vender rápido o no pero como lo digo pueden comprar cosas así a veces también me encuentro videojuegos del del pc o sea la computadora a un dólar a veces así o 10 centavos ya se baja 10 centavos para abajo ya no te van a dejar porque esta vez cuando fin encontré juegos de 3 centavos y no me dejaron comprarlos no me dejaron comprar como éste y si hubiera encontrar juegos de un dólar no de 10 centavos para arriba algo así si hubieran si me hubieran dejado porque si hubiera dejado la computadora que se marcaran pero como les digo nomás había encontrado este que si me dejó la computadora en el self checkout pero vamos a seguir con los artículos y el siguiente artículo que me encontré bueno estos carritos estos carritos este carrito de sonic estaban a 497 4.97 de walmart y se están yendo por 15 20 dólares a internet como digo si despaciente usted lo hace a vender como a 20 dólares y si quieres que vaya más o menos rápido por 15 dólares y ya se va rápido y van a ser un poquito más de los dobles y están arredos no teniendo el otro figura es chavos también uno precio y si tengo por el mismo 15 20 dólares a internet y el otro el doctor ecumen igual uno precios 4.97 y si está yendo por 15 20 dólares también también tienen el sal y otro tipo vamos a ver eso acá atrás que encontré en el hb es una figura de sonic que es este el knuckles el knuckles me gustó igual que los que los carritos 4.97 y si está yendo por 15 20 dólares también también tienen el sonic ahí en un hb tienen como cuatro de ellos ahí pero no los agarré porque ese nomás está yendo por 8 dólares y no conviene porque cuesta en 4.90 de temas el tax y 8 dólares por no más de como un dólar o dos dólares nomás de ganancia son mejor los dije los de sonic y me traje nomás macos el otro artículo que me encontré el valor tree es una es una cobijita de halo esta cobijita me costó 5 dólares más el tax más el tax es de como 5.40 pero motivados con 30 dólares pero como el de este no estoy seguro que se vaya a vender rápido o no pero lo agarré porque lo vi que se estaba vendiendo entre 10 a 20 dólares esto lo agarré para ver si se vende rápido y se vende rápido pues voy a llegar a todos los demás que tienen ahí porque porque tenían como unos 10 o 15 más de estos ahí en el valor tree solo los dejé porque pues no estaba seguro como tengo por 10 a 20 dólares dije no quiero gastar mucho y creo que no se no se vayan rápido y como casi siempre cuando compro cobijitas de estas no sean rápido dije no me quiero no me quiero estar ahí quedando con mucho mucho artículo aguardando mucho tiempo solo me traje uno para ver si se vende y si se vende rápido voy a comprar los demás rápidamente el otro artículo que encontré esos son varios artículos que son los zunzums los zunzums no me acuerdo en los nombres de estos pero a ver que me falta aquí ya son todos y se va bueno estos 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 este es un está Andalotree ahí está la marca Andalotree a un dólar o a 1.25 porque ya saben que cambiaron el precio Andalotree y estos se están yendo por están 1.25 más el tax y se están yendo entre 5 a 9 dólares cada uno pero como digo dependiendo del monito que sea parece que el zumbo se está yendo por 8 es decir está yendo que se está viniendo mucho por 8 cuando más se está vendiendo 8 por 8 a este el goofy parece que se llama goofy y a esto y a este y a este está vendiendo por 6 dólares 5 5 7 dólares estos pero estos dos se están vendiendo entre 8 y 9 dólares solos y en total 36 pero si había muchos del zumbo ojalá que se venda muchos de estos ojalá que se me haya sacado la lotería haber encontrado este el zumbo porque pues como les digo se está yendo por 8 o 9 dólares en internet y pues si eso se me hace que ya es todo por el video de ver ah no esperen hay otro artículo déjame quitar estos de aquí hay otro artículo lo que mandé a pedir en internet en la web de aliexpress ya vieron la orejía pero es un pikachu este pikachu me costó en aliexpress 5 dólares y pues voy a calar a ver si se vende en el mercari o en facebook ya lo pongo como 15 20 dólares y se vende pues voy a ordenando más más pokémonos como en el este pikachu te lo ordeno otra vez y lo vendo y ordeno el pubasaur y el charmer y cosas así pero si si quieren calarse cosas de aliexpress calense no tengan miedo calense con algo chiquito y ahí van creciendo de aliexpress nomás hagan su tarea de estar buscándolo al mercari y mi cosa está viniendo aquí en estados unidos y si esto viene si me lo está agarrando menos doble o triple dinero para atrás pues pues agárralo para que para que empiezo a terminar a venderlos pero se me hace que eso es todo lo que tengo para este video no es mucho pero son cosas así chiquitas y no tan caras que puedes tú comprar para estar comentando tu negocio de estar vendiendo por internet que es como en ebay mercari amazon o facebook parker place y gracias por ver este video y gracias por quedarse hasta aquí y por favor compartir hagan like el video y síganme por favor y ya sé que tenía un poco de tiempo sin subir videos porque no había tenido tiempo de ir a las tiendas a comprar cosas ni nada de eso pero ojalá que ojalá que ya pueda estar pensando viendo la tienda otra vez y cosas así para estar grabando o sacando más contenido para ustedes donde los más ejemplos que pueden comprar para empezar a su tiendita por internet o localmente también bueno ahí nos vemos en otro video y muchas gracias otra vez por quedarse hasta aquí hasta el último soy el gorrito picker y gracias por todo chau chau